Música 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 Ok, ya. Dime, ¿dónde vas a querer que sigas? ¿Vas a ganar el laboratorio nacional o laboratorio privado? Nacional. ¿Nacional? ¿A dónde vamos a jugar? A la universidad, política y laboratorio nacional. Bien, listo, gracias. Ahora voy a dar una pequeña ingresa a mi padre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos a ir a la fiesta o no? Dime, cuéntame, ¿qué piensas de la Liz? ¿Qué cosa vas a pensar que ella sea la cada 5 años? Bueno, papá tiene que ser algo mejor. ¿Ya? ¿Esta niña es de ella? ¿Alguna vez has conversado con ella? ¿Qué va a decidir? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Podría ser un día histórico. Es la última vez que ahora hicieron una fiesta. ¿Qué tal? 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 Bien, señores. Vamos a continuar con la fiesta. Dicen que están llegando. Dicen que están llegando. Bueno, amigos. Esto no es todo. Que recién empieza esta noche. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!